Este es Hirsch Goldberg Pauling, un joven de 23 años secuestrado el 7 de octubre por Hamas. Su cuerpo fue encontrado a principios de septiembre por el ejército israelí junto a los de otros cinco rehenes. Estuvieron casi un año de cautiverio en este túnel de Rafah, en Gaza. Se entra por aquí, a través de la habitación de un niño. El pasadizo tiene 20 metros de profundidad y unos 120 de largo. Los terroristas. Estamos aquí con los hostijos. Estamos agregando todo esto aquí para las forenses, para la inteligencia. Pueden ver magasins, un magasin AK-47, chargers, todos usados por los terroristas, libros de Corán, un caballero. Tenemos que ver quién lo usó. Pero hubo mujeres aquí, en el túnel. La noticia de la muerte de Hirsch llegó a oídos de Francisco. Durante el rezo del ángelus, el papa dio el pésame a su madre, Rachel. Penso a las mamas que han perdido hijos en guerra. Cuántas jóvenes vidas estroncadas. Penso a Hirsch Goldman Pauling, encontrado muerto en el setembro y con otros cinco estados en Gaza. En el noviembre del año pasado, había encontrado la madre, Rachel, que me ha colpito para su humanidad. La acompaño en este momento. Fue en este encuentro a finales de 2023. Hasta el Vaticano viajaron familiares de rehenes israelíes y un grupo de palestinos. Estuvieron con el papa por separado. La Santa Sede aclaró que para dejar de lado interpretaciones políticas, se trataba de una reunión humanitaria. Francisco quería estar con ellos y escucharles. Esto fue lo que supuso para la madre de Hirsch ese encuentro con el pontífice. Me he sentido muy arropada por él esta mañana. Me he sentido muy escuchada y respetada. Ha sido más breve de lo que queríamos y ha sido doloroso para los que no han podido hablar, pero sentí su amor y su apoyo. 251 rehenes, incluido Hirsch, fueron capturados en el Festival de Música durante el ataque de Hamas. Según Israel, todavía hay 97 personas secuestradas y de ellas, 33 habrían muerto. ¡Allahu akbar!